bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo ahora les estamos mostrando lo que le llaman acá el silo de cómo lo hacen ese que tiene un olor bien peculiar bien dulcito que hasta una vez se le dan ganas de meter el diente pero es comida para el ganado así que bueno yo siento un olor rico la verdad y así es que aquí vemos en acción verdad haciendo el silo y que se hace como dicen por esta zona del guate de lo que es de la milpa o del maíz y yo y aquí ya estamos viendo el procedimiento final donde ya lo tienen enterradito y lo van a sacar y al destapar eso el olorazo que se viene así que ahí está esa es la manera en cómo se hace el silo ahí está el silo y por supuesto detalles que hemos investigado sobre el silo para quienes están preguntando pues aquí en internet verdad nos estamos valiendo para poderles dar información yo se las comparto y por supuesto siempre estamos abiertos a que en la caja de comentarios ustedes comenten si es así como lo entienden o tal vez de otra manera por ejemplo primero que el silo de maíz que es el más tradicional debe usarse como suplemento para el ganado por lo tanto no se debe usar exclusivamente como su única alimentación de hecho la información dice el silo de maíz es un suplemento que va a permitir ser más eficientes en la producción de leche o carne pero no es sustituto del forraje en la alimentación del ganado ya hablando estadísticamente se menciona que el silo de maíz es un buen suplemento pero no debe exceder el 30 por ciento de la alimentación del ganado 70 por ciento debe ser de forraje y 30 por ciento este suplemento que se llama silo así es que como ustedes pueden ver es independiente por si la pregunta era si yo tengo sólo producción de carne o producción de leche es igual pues sí ya que sólo es un suplemento que lo hace más eficiente en cualquiera de las dos producciones que usted tenga ahora su elaboración realmente es muy sencilla simplemente se almacena como ustedes vieron en este caso en la tía rita se almacena el alimento en este caso el guate de maíz o de maicillo puede ser también y eso se almacena es compactado verdad y la clave es que se fermente con la ausencia del aire por eso es que ustedes ven ese nylon que lo tapaba bien 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 compactado y esto permite que se pueda conservar por mucho tiempo cuál es la clave de todo que esté bien cerrado bien empacado porque porque como muchas cosas una vez abierto si no se consume rápido dicho alimento se puede estropear así es que ahí tenemos y por eso es que les digo que ahí sale el olor ya cuando está fermentado es que se siente ese olor bien peculiar bien sabroso así es que y si voy a repetir esto el sí lo más común en la alimentación del ganado es el de maíz es un suplemento que permite mejorar la nutrición de los animales y por supuesto también es muy útil cuando hay escasez que es otra cosa que que a veces se prevé verdad cuando o se encarecen los alimentos pues esta es una muy buena opción y algo que en las diversas páginas que hemos investigado se recalca es que no debe ser reemplazado por el forraje no se debe dar como único alimento aunque si está en una época de necesidad pues lo puede hacer aunque se espera que sea por un corto periodo de tiempo una pregunta que surge es y si el animal no está acostumbrado cómo hacer que se acostumbra a este tipo de comida porque de repente hay animalitos que como dicen los amigos ganaderos son como nosotros los humanos que de repente hay comidas que como nunca la han probado le siente un sabor distinto ya no le gusta mucho la recomendación es la siguiente para que el animal se acostumbre al costo al consumo del silo y no tenga problemas a futuro se le debe ir dispensando en cantidades pequeñas así de a poquito hasta que se acostumbre y empiece a consumirlo en mayores volúmenes y por supuesto también esta información la vamos a recalcar que el cielo de maíz se utiliza frecuentemente en la alimentación de ganado de leche o de doble propósito y aunque se usen menos no quiere decir que sea malo pero es menos frecuente que se usen animales de carne pero igual también puede emplearse como ustedes pueden observar aquí está la preparación del silo ahí está el nylon con el que será cerrado se está revisando y posteriormente se va a cerrar para que así se conserve se fermente y ya esté listo para alimentar el ganado así es que qué bonito verdad es una muy buena alternativa una buena manera también de poder alimentar al ganado más estadísticas bueno dice el consumo de un silo debe empezar con el consumo de uno o dos kilos al día y podría llegar a un máximo de 6 a 10 kilos al día para animales que ya lleven un periodo de tiempo consumiéndolo y que ya se han acostumbrado a comerlo pero recuerden como es un suplemento debe ser el 20 o 30 por ciento de lo que es la alimentación completa del animal sólo es un suplemento alimenticio algunas preguntas que ya que la información no la tenemos sino que eso ya se maneja más a nivel local algunas preguntas que tenemos es y aquí en el salvador bueno yo he visto por ejemplo cuando conocía penchito uno de los que teníamos aquí en nuestro canal él hacía verdad decirlo pero la pregunta es la siguiente se puede comprar si alguien no lo tiene o necesariamente de hacerlo y que sea nada más casero se comercia entre los ganaderos el silo o cada quien tiene que hacerlo y ahí dice alguien no hizo pues ni modo eso es lo que queremos saber y que nos lo compartan en la caja de comentarios y nos digan para después poder pasar la información o si alguien tiene venta de eso porque si hemos visto que hay venta de zacate que hayas en las parvas verdad para todo eso pero qué tal del silo es así nos gustaría tener información más específica al respecto y por supuesto sabemos que ustedes nos colaboran en eso y así nos vamos despidiendo amigos agradeciéndoles que nos hayan visto y dándoles esta información del silo y vamos a tratar de tener más vídeos así de informativos para los que están pensando en poner una ganadería todo lo que tienen que hacer todas las cosas que tienen que tomar en cuenta pues ahí queremos compartírselas también verdad para que como decimos nos ayudemos entre todos así es que amigos les agradecemos y ahí estaremos pendientes y nos vemos en otro vídeo de su canal el salvador en el campo hasta la próxima